Dice Juan tiene 18 años. Pues ya está el problema eso, ¿no? Y te dicen que Juan tiene 18 años. No. Más que José. Y hace tres años tenía el doble. Calcula las edades de cada uno. Juan tiene 18 años más que José. Pues aquí pone. Juan. José. Siempre que hace una tabla. Siempre, siempre. Hace tres años. Y hoy. Juan tiene 18 años más que José. Hoy. Vamos a poner que José tiene X. Entonces Juan tiene X más 18. Y hace tres años. José tenía que tener X menos 3. Y Juan. X más 15. Hay que restarle 3. Y dice que tenía el doble. Es decir, que la edad de Juan. Es el doble. De la edad de José. Paso la X restando. Y me queda. X igual a 10. X igual a 10. Para mañana 5. ¡Dale!